¡Esto! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pep Guardiolán cara al tramo final de su séptima temporada con el Manchester City. El técnico catalán sigue adelante con su proyecto en el equipo de los Citizen. Sin embargo, las dudas sobre su futuro no hacen más que crecer después de la más que posible sanción al equipo inglés. Pues bien, noticia bomba de última hora desde Inglaterra Pep Guardiola acaba de paralizar la prensa de Manchester Anunciando al que va a ser su sustituto en el Manchester City Y es nada más y nada menos que un viejo conocido de la afición Vicent Company La presa inglesa está más que sorprendida Con este bombazo que acaba de soltar Pep Guardiola Y da prácticamente por hecho su vuelta al Barcelona la próxima temporada Gane Xavi la Liga o no Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo